Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Uy, se mueven, ya se empezó a mover la cámara. Hoy vamos a reaccionar al partido de Boca Juniors y de Banfield. Boca tiene que ganar para asegurarse la clasificación directa a la Libertadores del 2020. Estamos en arrepechaje, pero hay que asegurarse la clasificación entre un rival duro que como es Banfield. Pero bueno, nada, así que vamos con la reacción. Empezó el primer tiempo, Banfield 0, Boca 0, Banfield 0. Vamos con la reacción de la primera parte. Lo libre de ellos. ¡Vaya, Drada! Gracias a Dios que nos salvó Andrade. Gracias a Dios nos salvó Andrade. Corre para Banfield. El segundo palo, la busca para Yacecchini. Para arriba va el taladro. Se juega sobre el arco de Andrade. Dos minutos y medio, se va a hacer el partido. Para acá va Dattolo. De cabeza se acaba la pelota izquierda. El balón se perderá. Nada, el de Boca. De Dattolo a Bufarini no fue penal. Para nada. Se pinchó la pelota. No, se pinchó la pelota. Dale, Carlos, Carlos, dale. Dale, dale, dale. Dale, de vuelta. Nada. Dale. Ay, Pabón, sos un asco. Sos un asco, Pabón. Retirate. Burro. No. Dios. Se viene Báblon. No. Qué mal que marcamos. Qué mal que marcamos. Dale. Dale. Gol. 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 Vamos, Boca. Gol. Gol. Sí, vamos. Gol. 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 Vamos, la puta que lo parió. Gol. Vamos. Gol. Vamos, bien, Pabón. Gol. Offside. Offside. Ay, offside. Fue offside. Fue offside. Fue offside, eh. Gol. Fue offside, boludo. Uy, mira cómo va. Uy. Eh. Contra Mauro. Listo. Pavón a Zarate. Por la... Eh. Fue falta eso. Vamos a escalar. Tarjeta. Tarjeta. Ay, Juaco. El primer gol fue lo sabe. Y después de decir que Rivero... Deja de llorar, gallina. Deja de llorar. Tiro libre nuestro. Deja de llorar. Dale. Ay, Dios. Corner. Corner, bien. Corner nuestro. Mauro. Uy, libre. Se viene Deves, Deves, Deves. Offside de base. No, Cuay. ¿Cómo? Offside. Muy buen partido, señor López. Ahí está Rodríguez. Tiro libre de ellos. Tarcagana por Moaciro. Se mueve mucho el trípode. En los comentarios del señor Gustavo Héctor López. Atención que va a Anfield. Viene al centro. Sáquedercos. Siempre hace chico de peor mejor. Se van a recibir cuando terminen. Corner de ellos. Todo de ellos de la bola, eh. Cuidado con Sibeli. Cuidado con Sibeli. Bien. Dale, 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 dale. Se, 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 se. No, 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 no. No, no, no. Gente, ahí no se va a morir más la cara. Para el partido. Ganaba. Ganaba por Moaciro. Aquí va el centro de Mauro. Más. Oh, y más. No, por qué. No. No. ¿Qué pasó? Golando. Era un golazo de Huachoppi. Quedó golpeado. El colombiano. Terminó el primer tiempo. Ganaba. Boca, no me gustó el primer tiempo, pero bueno, nada, volvemos con el segundo tiempo. Empezó el segundo tiempo, ganamos 1-0, vamos con la reacción de la segunda parte. Tiro libre de ellos. Va Banfield, aquí toma carrera Dattolo. Va Dattolo. Es de lejos para el arco, ¿no? Le va a pegar Jesús Dattolo. Listo para un zurdo. Dattolo. Travesaño. 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 Qué mal que perdemos las pelotas paradas, eh. Travesaño. Libre. Ay, ay, pavor. Sos y... Acu. Corre. Corre, muestro, vamos. Tiro, comodo. Corre, muestro, es un sentido. Boca, ganana, palma, cero. La que siempre te acompaña. Viene al centro de TV es... Izquierdoz. Ay, la... Pavón, ha visitado. Pavón, 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 Pavón. No, dale. Listo. No, la con... No, no te puedo creer. No te puedo creer. Es un... Un flipper. Es un flipper, boludo. Era un flipper. Entendió que podía ir... Uh, Dios. No, no, no. Erramos todo. Todos erramos. Tenemos ganas de errar hoy. Hoy es el viernes de... El erramiento. Y después tapa. Corner nuestro. Vamos, Mauro. Tirá un buen centro y... ¡Bum! Ay, Dios. Se va Pavón, eh. Se va Pavón. No, no, no. No. Dale. ¡Gol! 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 ¡Uy, Dios! ¡Al fin! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Pavón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Boca! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Por fin, nene! ¡Nene! ¡Nene! ¡Ey! ¡Dejá de boludear! ¡Jugá! ¡Nene, jugá! ¡Por fin! ¡Dejáte de joder! ¡Bien, gordo! ¡Bien, buen chupen! ¡Ah! ¡Jajajajaja! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡¿Cómo robó eso?! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡¿Cómo sacó eso?! ¡¿Cómo sacó eso?! ¡No! Lo quería gritar, encima era de Zarate. No, lo quería gritar, era de Zarate. ¡Ay, no! ¿Cómo sacó eso? ¡Ay, Dios! ¡Ay, déjaselo hacer a Mauro! ¡Carlo! Vale, 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 claro que vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Curri, curri, curri, curri! Curri, 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 curri. Tiró una curriada y la perdió. ¡Palo, palo, palo, palo de Bansky! ¡Palo de Bansky! Nos salvamos de pedo. ¡Y para Curri! ¡Ay, Dios! Bueno, gente, ganó Boca. Un partido buenísimo de todo el equipo. Faltó el gol de Zarate. Nos clasificamos directamente a la fase de grupo, directamente. No al repechaje. A la Copa Libertadores del 2020, del año que viene. Y bueno, cinco partidos seguidos. Venimos ganando. Esperemos que para nada en ser unos cortes a rachos, ¿no? Pero bueno, nos vemos el martes con... No, pará. Tenemos River mañana y el domingo Racing, que puede salir campeón. Así que... Y el martes tenemos Boca también. Así que nada, eso. Espero que les haya gustado. Síganme en mi Twitter y en mi Instagram, que van a estar apareciendo por acá por la pantalla. Y el resumen del partido lo tienen en la descripción, porque... Bueno, YouTube... YouTube está... Es una rata y me bloquea ahí el video. Pero bueno, chau.